Si quiere bailar, bailamos, mi cerca también su mano Si quiere yo también sigamos Si quiere bailar, bailamos, mi cerca también su mano Si quiere yo también sigamos Pero no hay otro lugar para alegrar mi corazón Mi infierto es el reggaeton Muy caliente, pero tengo a mi gente Así me gusta, así me gusta Si quiere bailar, bailamos, de cerca dame su mano, si quiere y yo también sigamos. Si quiere bailar, bailamos, de cerca dame su mano, si quiere y yo también sigamos. Pero no hay otro lugar para alegrar mi corazón, mi corazón. Me pierdo el reggaetron, muy caliente, pero tengo mi gente. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Porque ese ritmo te lleva a mover el cuerpo, hasta sermos uno con toda mi gente. Cuando ese reggaetron se mueve, no tiene tristeza, solamente alegría. El cuerpo vibra con toda mi gente. Dale. 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 Si quiere bailar, bailamos, de cerca dame su mano, si quiere y yo también sigamos. Si quiere bailar, bailamos, de cerca dame su mano, si quiere y yo también sigamos. Pero no hay otro lugar para alegrar mi corazón, mi corazón. Me despierto el reggaetron, muy caliente, pero tengo mi gente. Si quiere bailar, bailamos, de cerca dame su mano, si quiere bailar, bailamos. Si quiere bailar, bailamos. Gracias por ver el video